¿Se podrá simplificar? A ver, veamos. El 99 que está en la parte de abajo, lo único que tiene es tercia y tiene onceava, porque se puede dividir exactamente solo entre el 3 y entre el 11, ¿verdad? A ver, veamos si el de arriba también tiene esa tercia y esa onceava. Primero tercia. Para saber si un número tiene tercia, a ver, sumemos sus cifras. 7 más 3 más 3 sería 13. 13, ese 13 que salió, ¿tiene tercia? No, porque 13 entre 3 no es exacto, así que este número tampoco tiene tercia. A ver, onceava, si este número aparte lo dividimos entre 11, verán que no sale exacto, así que ya no se pueden simplificar más. Ahí termina. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.